A mi nombre, mi nombre es Son Yong Lee, sí. Y estás buscando a la señorita, ¿cuál es su nombre de la señorita? Mari. Mari, de la localidad de Achakachi, ¿verdad? De su madastra. Y ella, sí, tú vas a ver esta noticia. Entonces, la verdad, yo después aquí entrar en Bolivia, yo estoy haciendo algo, preparando todo. Estoy, estoy andando en centro, estoy haciendo muchas cosas. Pero todo, todo para ti. Yo voy a entregarte mi todo. Entonces, vuelve a mí, Mari. Vuelve a mí. Y la verdad, perdón, la verdad, perdón por dañarte tanto, la verdad. Es que la verdad, no, no era mi intención ni nada, la verdad. Pero ahora estoy haciendo todo aquí, pero tú lo vas a ver, tú lo vas a ver pronto. Sí, créeme, Mari. Mediante la aplicación, ¿no sabe la dirección, su número de teléfono, se están comunicando? Su, de nuevo, ¿qué, qué? De Mari, no, no tiene su número, la dirección donde vive, ¿no sabe? Ah, sí, yo no conozco su dirección. Y también yo no puedo contactar con ella porque estoy bloqueado ahora. Pero si... ¿Ella la ha bloqueado o...? Sí, ella me ha bloqueado porque su corazón está tan lastimado. ¿Por qué está lastimado su corazón? Porque yo no la comprendía bien, su situación. Yo, yo, era mi falta de pensamiento. Pero la verdad, Mari, la verdad, yo no soy así más. Tú, tú, la verdad, yo ahora pienso, pienso mucho mejor. Yo ahora soy otra persona. Y aquí, estando en Bolivia, estoy también haciendo todo. O sea, todo, estoy haciendo mis proyectos. Mis proyectos y trayectos, pero todo para ti, sí. ¿Hace qué tiempo estás acá en Bolivia? Yo entré en, entré en domingo. Y en domingo sí lloraba. Pero desde el lunes, yo con mi mente, estoy andando en centro. Haciendo muchas cosas. Y tú lo vas a ver, Mari. Tú lo vas a ver pronto. Dile algo bonito a Mari, por ahí nos ve y algo le pasa el dato. Dile algo bonito. Mari, tú me cambiaste mi vida. Tú me sanaste mis heridas. Tú, tú, la verdad, me levantaste, tú me, tú me sanaste mis todos los dolores que yo tenía. Tú me sanaste mis todas las heridas. Por eso, pero aún así, yo antes no te comprendía bien. Por eso te hice el daño. Entonces, por eso tu corazón está tan herido ahora. Tu corazón está tan herido, yo te entiendo. Pero, la verdad, por eso yo aquí vine en Bolivia. Y tampoco, ahora, no solamente estoy como llorando y poniéndome así. Yo estoy haciendo muchas cosas ahora, desde el lunes hasta ahora. Y tú lo vas a enterar muy pronto. Tú lo vas a ver. Y yo te voy a entregarme todo, Mari. La verdad, te prometo, te juro. Y la verdad, vuelve a mí. Yo, yo, contigo, iremos hasta el futuro. La verdad, tú lo vas a ver. Es que, la verdad, yo estoy preparando todas las cosas. Pero todo para entergar a ti. ¿Desde qué país has llegado? Yo soy de Corea del Sur. Sí, pero yo estaba en Chile antes. Terminando mi semestre de Chile, de ahí viniendo a Bolivia. Gracias, sí. Muchas gracias.